Otra que es primera de mayo y otra clásica para el San Luis Sons todos. Sí, la verdad, en el día de ayer cogimos una prueba de una hora acá, a posteriori haber cogido en Jujuy, y venir con una racha ganadora. El día de ayer no pudimos hacer lo mismo, cogimos bien, pero producimos poco. Y en el día de hoy no, teníamos la sana intención de ganar, aunque siempre tenemos la otra sana intención de participar, portarnos bien para que todos los años nos inviten. Así que estamos muy contentos, satisfechos. ¿Querés en los cinco primeros? Hemos ganado una prueba muy importante, jugó hoy en la Galería de los Grandes, y bueno, el equipo está en la Galería de los Grandes. Contame cómo se llama el ganador y cómo es en potencia. Y es difícil hablar de Godoy, porque Godoy es prácticamente hijo mío. Pero, bueno, la verdad que contento. Contento es, un goleador que ha sido campeón argentino de juvenil, después de junio, americano, estuvo en el Mundial, es integrante de la selección también, sino que él está para el Mundial Próximo, ahora Dani coge el 5. Te digo los satenios para él. Dani coge el 5 con Messineo y Martínez, el panamericano ahí en México, y después tiene un campeonato del mundo en septiembre, donde no va Martínez, sino Godoy, porque es un terreno que es para este tipo de corredores, para Díaz, para Godoy, para corredores más finitos y más rápidos. ¿Gabriel Díaz estuvo corriendo como en esta fecha? Sí, como no tenemos un día, tenemos otro día. Siempre es bueno tener un día, o un día bueno. ¿Y la posibilidad de que pueda continuar? Sí, nosotros transfer no podemos hacer más este año, ya hemos realizado lo que podíamos hacer, pero está con nosotros, y ahora se le va a hacer una nota de autorización para poder correr nacional e internacional. eso yo lo mando a la UCI, la UCI lo autoriza, y lo vamos a tener porque, por una cuestión lógica de respeto a su mano, y de respeto a un corredor que, de acuerdo a mi punto de vista, cuando se adapte bien al equipo, es guapo y lo va a hacer, lo va a hacer útil para nosotros. Así que, ya vamos a ringerar para que siga también. ¡Gracias!